Hoy en día en las ciudades estamos teniendo que hacer determinadas políticas que no están haciendo otras administraciones, que tenemos que estar, lógicamente, intentando trabajar por la cohesión social de los ciudadanos y ciudadanas de las ciudades y no nos acompañan mucho otras administraciones. La ley Mordaza va a crear obstáculos para que la gente participe en la calle, para que la gente manifieste su descontento ante esta situación social, pues creo también que la gente buscará otras formas de manifestarse y buscará otros ámbitos de manifestación. A través de Internet, por ejemplo, a través de las redes. Las redes siempre las pensamos Internet como algo distinto al espacio físico, al espacio urbano, y sin embargo no, la gente se mueve en Internet y se mueve en el espacio urbano. Se está manifestando de forma muy desigual según ciudades, porque ha habido ciudades que han apostado más por un modelo que se ha demostrado que es insostenible, de urbanización intensiva, con una gran cantidad de contrastes, un endeudamiento masivo, y otras que han tenido políticas que han conseguido mantener el impacto de forma más moderada. Esa es una primera idea. Claro, en función de eso, la crisis ha afectado todos los componentes de la ciudad, los componentes sociales en cuanto al aumento del desempleo, la cuestión de la precarización, etc. El aumento de las desigualdades entre los diferentes grupos que la componen, pero también ha afectado al componente físico, el deterioro de infraestructuras, etc. Gracias.